Imagina que puedes recordar cada una de tus vidas pasadas, y decides utilizar los talentos que tenías para salir de la pobreza en esta de tu vida número 19. Pero además de conseguir el dinero, aprovechas esta oportunidad para conocer a la persona que amaste en tu vida anterior. Hoy en Popoqui TV, te veo en mi vida número 19. Banji aún es una mujer que recuerda cada vida que ha tenido desde la primera vez que nació, y estos recuerdos siempre le llegan de golpe alrededor de los 9 años. La cosa es que nunca había tenido algo o alguien a quien aferrarse, hasta que conoció a Monse Oa en su vida número 18. Así que su propósito ahora es reencontrarse con él. Una tarea que será bastante difícil, porque nació en una familia disfuncional, tanto que su madre se fue a comprar unos cigarrillos. Lo bueno es que al tener sus recuerdos intactos, utiliza sus habilidades para sobresalir en un concurso de talentos, porque se denomina a sí misma como multifacética, demostrándolo en el baile, hablando español, hablando de datos históricos muy exactos, y tocando instrumentos musicales. Lo malo es que aunque ahora tenga un poco de fama y dinero, eso no le ayuda, porque su padre se lo quita y como sigue siendo un borracho, cualquier persona puede entrar y quitarle lo que ella haya reunido. Un día cansada de todo esto, va a buscar a Kim Haekyung, su sobrina. Bueno, su sobrina de su vida número 17, a quien cuidó cuando era huérfana, para pedirle que le ayude en este momento. Si esto es toda una locura, aunque al final logra convencerla, porque le dice las suficientes cosas, como para confirmarle que si era su tío, quien la había prometido, que reencarnaría y volvería a cuidarla otra vez. Y como ya la tiene convencida, le pide prestado 100 mil wones que necesita, para reunirse con Seo Ha, porque no sabe si él está vivo o no, ya que en el accidente que ella murió, él estaba ahí. Y aprovecha para contarle la historia de cómo se conocieron. Esto ocurrió cuando ella estaba en la escuela y él accidentalmente le tiró su pintura. Y como sus madres eran buenas amigas, se veían bastante seguido en su casa, lo que hizo que ella comenzara a interesarse un poco en él, gracias a su inusual forma de ser. Y eso por primera vez le hizo cambiar su forma de pensar, porque ya estaba cansada de vivir tanto tiempo. En una de sus tantas visitas, decidió contarle que recuerda todas sus vidas pasadas. Y esto lo deja tan sorprendido, que él incluso se esfuerza para tratar de recordar las que él haya vivido. Solo que tiene más cosas que pensar, porque su madre tiene una enfermedad terminal. De hecho, él le cuenta que por eso es que no le gusta que le digan niño, ya que al ser indefenso, su madre debe esforzarse un poco más, para poder cuidar de él. Lo bueno es que ese momento de tristeza pasa y se ponen a jugar, una situación que curiosamente le hizo olvidar todo lo que ha pasado y sintió como si tuviera 12 años por primera vez. Al terminar esta historia, le dice a su sobrina que necesita el dinero para verse bien, ya que todas las veces que ha tratado de comprar ropa o siquiera poderse arreglar, ha tenido bastantes problemas. Y al igual que a ella, le había prometido que lo iba a buscar para estar siempre a su lado. Al final, ella sí le presta el dinero, y antes de marcharse, le dice que lamenta haberla dejado sola, pero de ahora en adelante la va a cuidar, como se lo había prometido hace tanto tiempo. Después de un largo camino, llega hasta la casa de Ceoa, le recuerda el accidente, y como él estaba en shock, no logró escuchar sus últimas palabras, ya que ella cuando moría, siempre rezaba para olvidar las vidas que había tenido o al menos dejar de nacer, y en esta ocasión le dijo algo completamente diferente. Lo peor de todo es que este accidente ocurrió luego de que su madre muriera a causa de esa enfermedad, así que prácticamente él estaba solo. Como pudo, entró hasta la casa y lo vio, el único detalle es que él es más grande que ella, así que lo único que podía hacer era acompañarlo en la distancia. Al pasar del tiempo, comenzó a idear un plan para llegar a él, y lo único que se le ocurrió, fue esforzarse en la escuela para trabajar en la empresa que maneja su familia. Una tarea que no será fácil, porque si bien logró entrar ahí gracias a sus múltiples talentos, él está trabajando en la sucursal de Alemania, y para ser trasladada hasta allí, debe ser una alta ejecutiva. De esta manera, pasaron unos cuantos años hasta que escuchó que COA regresó a Corea, así que dejó su trabajo abandonado para ir a verlo de inmediato, dándonos un expresado recuerdo que lamentablemente no se da, a pesar de que ella le pregunta si hay algo debajo del agua, tal y como lo hizo la primera vez que tuvieron su primer acercamiento. Y como técnicamente él ni siquiera sabe que trabaja en su empresa, tan solo le pide que se marche porque esa es una zona privada del hotel. A todas estas, COA ha sufrido bastante gracias a que su padre se volvió a casar, quedó sordo y solo puede escuchar con un audífono especial, además de que el hotel que era de su madre estaba por irse a la bancarrota, y para salvarlo decidió transferirse justo a esa área, algo que como ves no le gustó para nada a él. Como te imaginarás, Ji Eun también lo hizo, y en la revisión de su solicitud no se ve tan convencido de aprobar ese cambio, porque tiene demasiados talentos para ser tan joven, así que la entrevista personalmente y ella le propone que salgan, así podrá convencerlo. Como la rechazó, le dice que seguramente aceptaría salir con ella cuando se dé cuenta que no es una desconocida, la cosa es que ella no es la única que está interesado en él, porque también está Xiao Wan. Esto es para el video de PopoquiTV. Quien en su vida pasada fue una abogada, y si quieres ver como le fue en eso, aquí te dejo el resumen por si lo quieres ver. Ahorita te cuento quien es ella. Al día siguiente, por casualidades de la vida, se encuentra COA quien estaba teniendo un ataque de crisis por todo el ruido que había a su alrededor, y al entender esto, va corriendo con él y lo toma de la mano para sacarlo de esa situación diciéndole que los están siguiendo. Estando a salvo, le cuenta que una vez pasó por una crisis similar, cuando la guerra estalló a su alrededor, ya habían muchos soldados por todas partes, pero mientras comenzó a caminar, comenzó a pensar en que lo único que quería hacer era sobrevivir, hasta que comenzó a correr hasta que se sintió a salvo, y ahí entendió que lo único que se puede hacer en esos casos es escapar para protegerse a sí mismo. La cosa es que ella es muy joven como para haber estado en esa guerra, entonces COA le dice que tiene una enfermedad, porque mentir tanto no es normal. Increíblemente, Ji Eun se le acerca para pedirle que se casen, así de la nada, aunque le aclara que esta es una pista para que recuerde de dónde es que se conocen, porque él le había propuesto matrimonio para que estuvieran siempre juntos. En el hotel tienen un encuentro con Lee Jin Seong, quien quiere reclutarla para su empresa, porque como te dije es muy talentosa, pero digamos que las cosas se ponen un poquito raras, y empeoran cuando a él se le ocurre insultar a COA, porque ella le advierte que si lo vuelve a hacer de nuevo, lo va a lamentar. A su oficina llega Cho Won, quien es la hermanita de Kie Eun, bueno la hermanita de su vida pasada, pero ahí queda ese encuentro porque deben regresar al trabajo. En la cocina del hotel se vuelven a encontrar, y aparte de que ella le insinúa que el destino los quiere juntar, le entrega un dibujo que hizo de cómo era el hotel cuando su madre lo manejaba. Antes de irse le dice que siempre que necesite ayuda, puede contar con que ella va a estar a su lado, y estas palabras si le quedan sonando en la mente. Un par de días después decidió contratarla en esa área porque la veo muy decidida, y en el primer día de trabajo tienen un encontrón con un huésped que está pasado de tragos, el problema es que les elijo de nada más y nada menos que la señora Chang, su madrastra, quien ha manejado el hotel desde que su madre murió, creo que incluso desde antes. Para evitar un escándalo ahí se lo lleva a su oficina, en donde le dice que no sea tan estricto, ya que eso no va a arruinar la reputación de su familia porque los tiempos han cambiado. Lo que no se imaginaba es que a él no le importaba el estatus de su apellido, sino que él quiere elevar de nuevo la reputación que tenía el hotel, y si para eso tiene que sacarlos de ahí, lo hará con mucho gusto. En su primer junta organizan las tareas para que busquen cómo traer más gente al hotel, como planes turísticos o agencias de viaje, cosas por el estilo, y por cosas que no valen la pena detallar, piensa que Ha Do Young, su secretario, está coqueteando con Ji Eung. Al rato él mismo le aclara que es un malentendido, pero de igual forma toca tenerla vigilada, porque ella misma aceptó que tenía intenciones ocultas con este trabajo. Eso también lo deja pensando porque qué puede buscar de él, y mientras nadaba, de golpe recuerda de dónde la conoció, porque en una época que estaba tan frustrado, casi se mete en problemas por intervenir en una demolición, y si no hubiera sido porque ella al igual que hace poco lo tomó de la mano y lo sacó corriendo de ahí, quién sabe qué habría pasado. Entonces la llama para decirle que ya la recordó, porque no solo fue que lo salvó, también le pidió que se casaran, prometiéndole que cuando creciera sería una mujer muy bonita, además de que le cuidó su herida utilizando un pañuelo que aún él conserva, lo que le da un poco de esperanza para poder reconquistarlo. Por otro lado, su padre contrató a su asistente para que lo tenga ocupado, y no interfiera con sus planes tal cual como lo hacía en Alemania, porque dentro de un año planea derribar el hotel. Seoa quería visitar la tumba de su madre, pero no quería ir solo, así que recordó que Ji Eun le dijo que si necesitaba ayuda la podía llamar, y pues le pidió el favor de que la acompañara. En el momento en que ella vio la triste escena, en que él lloraba por su madre, recordó que en todas sus vidas pasadas, siempre sentía un inmenso dolor cuando perdía a alguien, pero era solo su tristeza la que podía sentir, y ahora en esta vida, por primera vez siente el dolor de aquellos que dejó atrás. Al salir del cementerio, Ji Eun no hace más que cuquetearle, y literalmente le dice que se lo quiere comer. Eso lo hace para que olvide el dolor que sentía hace un momento. Lo malo es que Seoa tiene un nuevo ataque de pánico, debido a que un camión pasó cerca a ellos, y eso le reactivó los recuerdos del accidente. Más tarde vemos a la antigua familia de Ji Eun conmemorando el aniversario de su muerte, y ella a su vez está pensando en todo lo que han sufrido las personas que dejó atrás, en especial su sobrina porque ella sí quedó sola, ya que al ser huérfana tuvo que esforzarse sola para poder salir adelante. Sintiendo algo de pena le agradece por ser fuerte todo este tiempo, ya que gracias a eso puede cumplirle la promesa de estar a su lado. De golpe a Kyung le recuerda que día es hoy, así que sale corriendo sin importarle la lluvia, debido a que además de ser el aniversario de su muerte, es cumpleaños de Seoa, una fecha que él siempre ha pasado con tristeza. Apenas lo ve lo primero que hace es decirle que casi olvida el día maravilloso que es hoy, y con la ilusión de que recuerde esto, le dice que le gusta, y funciona a medias porque recordó que ella le había dicho que en su cumpleaños le respondería si le gusta o no. Lamentablemente ese momento es arruinado porque sale Chowon que también fue a felicitarlo. De regreso a la casa le pide que se vaya porque él no celebra este día, y esto le hace enojar bastante porque siempre que trata de acercarse, él la aleja de la peor forma posible, a pesar de que trata de ayudarlo como puede. Al final sí se va y afuera se encuentra con Jae-un que le pregunta si le gusta, porque a ella sí, la cosa es que la deja en duda porque no la responde. De regreso con su sobrina cae en cuenta de que reencarnó muy pronto, lo que le hace pensar que su vida debió haber sido más larga, entendiendo que se pudo tratar de un asesinato. Al día siguiente en el trabajo deciden contratar a Chowon, aunque no lo saben, ya que la propuesta que hizo la presentó de forma anónima, y ya sabes que el drama estará bueno cuando hay publicidad apenas en el tercer episodio. Aprovecharé esto para mencionar dos cosas rápidas. La primera es que su asistente sí trabaja con su padre, pero no acepta el dinero que él le da, algo que es bastante raro, pero bueno. La segunda es que el padre y hermano de Jae-un la están pasando bastante mal, porque no han cambiado sus malos hábitos de vivir. Al día siguiente en el hotel, Seo-ha tiene una reunión con su tío que le presenta a unos inversionistas, y Do-young lamentablemente tuvo un encontrón con Jae-ung, quien lo humilló delante de sus amigos, diciéndole que no logró convertirse en el fiscal que había prometido cuando estaba en el colegio, además de que sus padres eran unos plebeyus que murieron antes de tiempo. Increíblemente, él al escuchar esto se mantuvo bajo control, quien no lo aguantó fue Seo-ha, y casi le da una golpiza de no ser porque Do-young lo detiene. Al rato en su oficina se sorprende bastante porque le dejaron unas gladiolas, y esas eran las flores favoritas de la persona que él amó, lo que le hace pensar a Jae-un que amó a alguien más después de ella. Solo que no hay tiempo para esto porque llegó Cho-won a su primer día de trabajo, y como te imaginarás, él se enojó al verla y regañó bastante a su asistente, debido a que no soporta verla. Y a pesar de que le dice que no sabía que la había contratado, igual le pide que la saque porque en serio no soporta estar en el mismo lugar que ella. Triste se marcha y Jae-un al verla en ese estado la invita a tomar algo, y de paso aprovecha para estar con ella porque todo este tiempo se preguntó cómo habría crecido su hermana pequeña. En el restaurante recuerda cuando jugaba con ella en la piscina, y un día le preguntó que si ella o Jae-un estarían en peligro a quien salvaría, a lo que ella respondió que a Jae-un porque como no tiene madre, eso la hace sentir muy triste. Y recordando eso y por otras cosas más, piensa que sí le gusta. Aunque al final le dice que en realidad le gusta a Jae-un desde el primer momento en que lo vio, todo porque Seo-a le encargó que le diera una sombrilla. Algo a mencionar aquí es que Jae-un también es huérfano porque su padre era el chofer de Seo-a y murió en el accidente que ellos tuvieron, y como se quedó solo, tuvo que trabajar desde pequeño para proteger a su hermano. Al terminar, Seo-won quedó tan ebria que Jae-un la llevó y la dejó en la entrada de su antigua casa, en donde por primera vez después de un largo tiempo volvió a ver a su madre. Lo que no se esperaba es que ella la sorprendiera y por un par de cosas terminó reconociéndola, así que entre abrazos y lágrimas son felices de reencontrarse. Ahí también llegó Seo-a a disculparse con Seo-won y se encontró con esa triste escena. Apenas lo ve, tiene un recuerdo de su segunda vida en donde reencarnó en un niño obrero, y a pesar de que no entendía lo que estaba pasando, lo primero que hizo fue ir a buscar a su madre sin importarle el largo camino. Lamentablemente, por su entusiasmo ensució a la mujer quien le pidió a sus guardias que lo sacaran de ahí, porque ella el ser de la nobleza no permitiría que un plebeyo se le acercara. Desde ese momento siempre se ha cuestionado si debe contarle a alguien sobre su condición, porque le teme al rechazo que le dio su primera madre, algo que casi ocurre con su madre anterior, porque ella al verla actuar de una forma bastante extraña, se preocupó y le dio su apoyo, una acción que al menos le dio el valor para decirle que si llegaba a pasar algo, la buscaría en su próxima vida. Regresando al presente, Ki-a aún para desviar la cosa le dice otra vez que le gusta, y como sale su madre, esta vez Seo-a a quien la toma de la mano para escapar de ahí. Estando solos le explica que estaba así porque extrañó a su madre, quien la abandonó cuando era muy pequeña, y como ya está mejor se van a comer un poco de ramen, pero ramen en serio no lo malpienses, ahí ella se burla un poco de él porque su actitud ha cambiado poco a poco, incluso le dice que seguramente se va a convertir en su fan, debido a que eso siempre pasa gracias a su extraña actitud, y cuando él le pregunta que por qué es así, le dice que está bien que se ría porque por eso reencarnó, dejándolo bastante pensativo una vez más, y esta vez más que las anteriores. Seo-a luego de esto va a la casa de Do-young, para acompañarlo a él y a Seo-jin su hermano, en el servicio conmemorativo de la muerte de su padre, y sin importar la actitud tan serio que él tenía en su casa, se queda a dormir sin ser un invitado. En el cuarto menciona que Ji-eun es bastante rara, pero a Do-young le cae bien porque desde que la conoció, Seo-a ha dejado de ser tan gruñón, y ella por su parte está pensándolo igual, incluso está considerando en no decirle la verdad, sino que mejor hacerle olvidar a su antiguo yo, para que tenga una vida más feliz y más plena. Después de todo es mejor continuar con las cosas cuando otra persona se va. A la mañana siguiente todos van con Sha-won para darle la noticia, de que siempre sí la van a contratar, y en un momento ella le pregunta a Ji-eun si ya la conocía, porque mientras la cuidaba anoche sintió algo muy familiar, esto la hace ponerse bastante nerviosa y accidentalmente tira el té que estaban sirviendo. Al rato las parejas se dividen y Sha-won invita a salir a Do-young, quien la rechaza con mucho esfuerzo, y Ji-eun le dice que a partir de ahora lo invitará a salir en solo tres ocasiones, pero si la llega a rechazar esas tres veces lo va a dejar en paz, aunque no pasará porque antes de la tercera seguramente va a aceptar salir con ella. En la noche se va, ve corriendo a Ji-eun de un hombre, así que algo preocupado se baja para ayudarla, y menos mal que lo hizo porque él estaba a punto de golpearla, pero de un momento a otro los papeles cambiaron cuando él golpeó a su enamorado. Dejando esto ya solucionado, ella le explica que él es su hermano, que solo la está buscando por dinero, viéndola un poco triste decide invitarla a tomar algo, y ahí hablan de cosas que no valen la pena detallar, porque lo que sigue si es muy importante, ya que beben de más y ciertas actitudes le hacen compararla con su antigua yo, entonces se la acerca y Ji-eun le dice que podrían besarse a esa distancia, solo que no la hará porque sabe que está bastante ebrio y quiere ahorrarle el arrepentimiento a la mañana siguiente, por lo que le pide que mejor lo hagan cuando él esté sobrio, como está tan ebrio ningún taxi los quiere llevar, y allí aún se le ocurre utilizar una carreta, recordando que así se ganaba la vida en otra ocasión, lo malo es que se cae bastante, entonces decide mejor llamar a Cho-won, cuando lo suben ella le pregunta por qué insistió en sentarlo en la parte de adelante, a lo que responde que es porque en el accidente estaba sentado atrás, y si se llega a despertar estando en esa condición seguramente entraría en pánico, un dato que ella no sabía, a todas estas Do-young estaba con el padre de COA, quien sigue dándole dinero para que lo mantenga informado de lo que pasa en el hotel, y él decide preguntarle que entonces para que los hizo venir desde Alemania, se igual no quería que interfiriera en sus planes, una pregunta que lo hace enojar bastante, porque quien no acepta el dinero no le da el derecho de intremeterse en cosas que no le importan, cuando dejan a COA en su casa, él recuerda el momento del accidente, y entre lágrimas le pide a Ji-hung que no se marche, porque está soñando con todo lo que ocurrió, esto le hace pensar a ella que lo más difícil de todo esto, es dejar ir a las personas que se aman, en especial en este caso porque él le contó, que como el rescate siempre tardó un buen tiempo, él sintió como su cuerpo comenzó a enfriarse, Jo-won al ver que él estaba pidiendo que se quedara, decide irse para dejarlos solos, y estando afuera, recuerda que cuando era pequeña lo culpaba por la muerte de su hermana, y sintiendo culpa porque no sabía lo traumático que esto pudo ser para él, comienza a llorar en mitad de la calle, por otro lado Ji-hung encontró la caja que le dio en su cumpleaños, y llora preguntándose por qué la guardó después de tanto tiempo, a la mañana siguiente ambos tienen una pesadilla, ella con algo relacionado a unas banderas y un zonajero que utilizan los chamanes, y él con ella siendo reemplazada por Yu-won, y rematando con el accidente, más tarde de camino a su trabajo, Ji-hung se cruza con una mujer muy extraña, quien luego de ayudarle a salvar a un niño, le dice que se alegra de ver que ha crecido bastante bien, en la noche Cho-won se preocupa por una llamada que le hizo Do-yong, ya que le decía que Seo-ha estaba bastante mal, y no supo nada de él durante todo el día, así que un poco asustada fue a verlo, y se llevó un gran susto, porque pensó que él se estaba ahogando en la piscina, lo bueno es que este malentendido se aclara bastante rápido, y lo único importante a destacar aquí, es que Seo-ha le cuenta a Do-yong, que está comenzando a sentir cosas por Ji-hung, ya que el que también estaba preocupado fue a verlo, como está algo abrumado, decide tomarse el día libre para despejar su mente, y de alguna forma entre los cuatro, termina pasando el día en la playa, lo que le da la oportunidad perfecta a Ji-hung, para acercarse mucho más a él, con decirte que no dejó pasar la oportunidad para decirle que salgan, o sea la primera invitación, aunque le aclara que no tiene que responderle ahora, porque hay algo mucho mejor que pueden hacer en este momento, y con eso se refiere a bailar. Lamentablemente comienza a llover, y Cho-won ofrece su casa de verano para que pasen la noche, lo que generó que se diera una conversación en donde Seo-ha por primera vez le dice, porque es que odia verla, ya que siempre que la veía, no podía evitar pensar en que seguramente así estaría sonriendo su hermana, de no haber muerto en ese accidente. En medio de la noche se despertó Ji-hung por la tormenta, y como estaba sola, comenzó a recordar todo lo que había vivido en esa casa junto con su hermana, desde los juegos que ellas dos hacían, hasta las medidas de crecimiento que les tomaba su madre. Sorprendida, Cho-won le reclama porque estas eran cosas que solo sabía ella y su hermana, pero cuando le reclama, justifica todo diciendo que fue una casualidad, ya que le pareció que este era un reloj bastante interesante, y pues le pide perdón por haber tocado sus cosas. Seo-ha al ver esto se vuelve a abrumar un poco, y sale a caminar recordando a su antiguo amor, tanto así que termina viéndola en medio de la lluvia. Lo que en realidad pasaba es que Ji-hung fue a verlo, sin imaginarse que la rechazaría en ese mismo instante. A todas estas, su sobrina que estaba cerrando el negocio tuvo unos cuantos dolores, por suerte alguien que había ido a preguntar por el trabajo que estaban solicitando, la ayudó y la acompañó toda la noche en el hospital, porque como técnicamente no la conoce, no sabía a quién llamar, algo que la alegró bastante, porque si bien lleva bastante tiempo enferma, hasta hace poco los síntomas comenzaron a empeorar, y no quiere preocupar a su tío. A la mañana siguiente, Ji-hung entrega unas vitaminas a su sobrina, y ahí conoce a Kang Min-hi, el nuevo ayudante del restaurante, alguien que se le hace familiar porque ya lo había visto, y esto no lo sabe, pero nosotros sí, y es que él sacó esas campanas de chamán de un templo hace unas cuantas noches. A la mañana siguiente en el hotel, Seo-ha estaba enfrentándose a la señora Yang, porque uno de sus empleados le dijo que ella estaba sacando dinero del hotel, y como la amenaza diciéndole que buscará más pruebas para sacarla de ahí, al igual que hizo con su hijo, tienen una discusión en donde Ji-hung recibe un golpe en su lugar, lo bueno es que esto no pasó a mayores, porque Lin-san Jung, su tío, llegó para llevársela de ahí, y decirle que deje de pelear por esto, ya que está hablando con unos de sus contactos, para conseguirle un puesto muy importante a su hijo, en una de las sedes principales del emporio familiar. En la noche su hermano tiene problemas con unos cobradores, y para salvar su pellejo, les dice que su hermana y cuñado tienen mucho dinero, así que van a buscar a Seo-ha para que él pague la deuda, o ese era el plan, porque la verdad no se dejó intimidar, e incluso golpeó a unos. En eso llegó Seo-jin a ayudarlo porque vio todo, y no pasó a mayores porque la policía llegó. Lo que pasó en realidad es que le enviaron un mensaje, diciéndole que ayudara a su novio, refiriéndose al dinero, pero ella es más inteligente que todos esos juntos. Seguido de esto, van a comer y como Ji-eun se siente un poco ahogada, salen y ella aprovecha para preguntarle que le gustaba de Yu-won, a lo que responde diciendo que sus ojos inocentes, entonces le pregunta que qué ve en sus ojos, ya que también son muy inocentes, algo que no responde y le pide que tome su distancia, porque no quiere que alguien salga malherido. A todas estas, Chu-won estaba bastante pensativa en todo lo que había ocurrido, y para colmo, Do-young le comentó que ella y Seo-ha se conocieron desde que eran niños, además de que la misma Ji-eun le reveló que tiene intenciones ocultas, haciéndole deducir todo lo que está pasando, por lo que la llamó para que se vieran, y poderle decir directamente que deje de utilizar sus sentimientos para enamorar a Seo-ha, ya que entendió que esa noche en su casa, la utilizó para sacarle ciertas cosas que podría utilizar con Seo-ha, debido a que él aún carga con la pena de haber perdido su primer amor, y por estas y muchas cosas más, Ji-eun decide contarle la verdad sobre que fue su hermana en su vida pasada. Como te imaginarás, no le cree, entonces ella para convencerla comienza a darle ciertas pruebas, comenzando con decirle que cuando la peinaban veía sus tres lunares en el cuello, además de que un día gateando se rompió un vidrio, el cual le hizo una cicatriz en la cintura, esto de igual forma no lo cree, pero en la casa hablando con su madre, ella le confirma que todo esto es verdad, desde la historia de su cicatriz hasta los lunares que tiene en el cuello, sobra decir que nada de esto ella lo sabía, porque pasó cuando aún era muy bebé, además de que le hizo esas preguntas sueldas a su madre, no le dijo lo que estaba pasando con su hermana. A la mañana siguiente, Ji-eun llama a su hermano para decirle que le dé la información de los cobradores, y como en una de sus vidas pasadas fue un guerrero, sabe que la mejor forma de acabar con todo esto es ir directamente con el comandante. Al final llega a un acuerdo con él para saldar la deuda, y por ciertas cosas que pasan nos enteramos que ese hombre fue contratado para causar el accidente que eliminaría a COA. En la noche, Ji-won recibe la llamada de su madre, porque se quedó pensando en lo que hablaron esta mañana, y en eso ella le cuenta que Ji-won una vez le dijo que volvería en su próxima vida, algo que lamentablemente nunca pasó por más fe que ella tuvo durante muchos años. Ahora con esto en mente va a buscarla para decirle que si le creerá, sin importar lo extraño que esto suene, y le da un abrazo diciéndole que la extrañó mucho, e increíblemente ella se siente bien, porque por primera vez la aceptaron en una reencarnación. Esta aceptación la vio Ming-hee, quien le dice a Hana que seguramente no sabe lo que pasa cuando esto se hace. Regresando con las hermanas, acuerdan guardar el secreto, porque para su madre seguramente sería algo muy difícil de procesar, ya que ver a su hija muerta con otro aspecto sería un impacto bastante duro. A la mañana siguiente, su sobrina sale con Ming-king, y en pleno camino le da un dolor de pecho, que no fue gran cosa, al menos por ahora. El detalle es que aquí Ji-won aprovecha para revisar sus cosas, y en eso se encuentra con las campanas de Sham-man, los cuales apenas toca le hacen tener una visión igual que en todas las pesadillas que ha tenido. En la noche, el hermano de Ji-won utiliza la información que sabe sobre el accidente de COA, para tratar de conseguir algo de dinero, y para esto le envía un mensaje a él directamente, diciéndole que sabe quién organizó todo, solo le falta saber quién pagó o quién manejaba el camión ese día, debido a que la persona en ese momento escapó, una idea a la que comienza a darle muchas vueltas. En el trabajo, Cho-won estaba tan distraída y tan contenta, que apenas ve a Ji-won le grita a hermana, llamando la atención de todos en el lugar, así que van a hablar a solas para poner ciertas reglas sobre este secreto. El problema es que Do-jong las escuchó, y obviamente no les creyó esta historia, pero sí piensa que ella la está manipulando para sacar provecho a sus oscuros fines. Esto por ahora pasa a segundo plano, porque COA fue a investigar, y aunque él no logró conseguir mucha información, Ji-won que lo siguió, escuchó una llamada relacionada con el accidente, por lo que enfrenta al hombre para que le diga lo que pasó el día que murió. A todas estas, COA estaba recordando que el día del accidente, su conductor le dio unas indicaciones antes de morir, y extrañamente hasta ahora recuerda que él era el señor Ha, o sea el padre de Do-jong, así que enojado va a buscarlo para reclamarle por haberle guardado ese secreto, y como tenían muchas cosas dentro, terminan peleando. Al final casi que sin hablarse, se entienden mutuamente, y se podría decir que están bien, ya que saber ese secreto, la verdad no hubiera cambiado en nada. De regreso a casa, se encuentra con Ji-won quien lo estaba esperando bastante preocupada, y cuando lo vio, lo abrazó para decirle que siempre va a estar ahí para él, y no van a tener un final triste, algo que le hace recordar que en una de sus vidas pasadas, siempre quiso tener un buen amor. Como el prestamista llama a su jefe para decirle lo que sabe COA, esto nos da a entender que su padre fue quien organizó todo, porque envía a alguien para intimidarlo y hacerlo desaparecer. Por otro lado, Do-jong que estaba con algo de guayabo, tiene unos recuerdos bastante raros de anoche, ya que se puso a beber luego de la pelea con COA, y para rematar recibió una llamada de ella, quien estaba bastante preocupada, porque no sabe si pudo llegar a casa anoche, ya que no quiso que lo ayudara, lo que más o menos le hace confirmar, que esos recuerdos si son ciertos, aunque de igual forma con ella, se hace loco, y termina la llamada, porque dice estar bastante cansado, dejando que estos recuerdos prácticamente solo queden para Cho-won. En la tarde, Bang el prestamista en medio de las mudanzas, le muestra a uno de sus empleados, que tiene la grabación de ese trabajo, porque imaginó que algo como esto podría pasarle, y no está entre sus planes dejarse pisotear de esta manera. En la noche hay dos reuniones familiares, una es la de Ji-eun con su hermana y sobrina, bebiendo y pensando que se siente bastante raro, estar con dos familiares de diferentes vidas, y la otra es la de la familia de C.O.A., quienes son bastante prepotentes, y le dicen cosas para lastimarlo, como que qué hace trabajando en ese apestoso lugar, o sea en el hotel, por lo que él mejor desactiva su audífono, para no escucharlos durante toda la noche, o eso parecía, porque cuando le preguntan sobre la relación, que él tiene con la señora Yang, que levanta de la mesa dejándolos solos, porque siente que no pertenece ahí. Al salir de la casa, recibe una llamada del prestamista, quien le dice que si le paga bien, le dará las evidencias que necesita, y como adelanto, le dice que la persona que ordenó ese trabajo, pertenece al grupo empresarial de su familia. En estado de shock, se lanza a la piscina, porque imagino que esto le ayuda a liberar la tensión. Regresando con Ji-eun, Cho-won llama a Do-young, para que la lleve hasta su casa. Después de todo, es lo justo para devolverle el favor, y como en ese momento, él recibe una llamada de Seo-ha, Ji-eun se ofrece intercambiar lugares, o sea que ella cuidará de él, y él podrá cuidar de ella. Mientras lo atendía y lo cubría del frío, Seo-ha la besa, y aunque trata de hacer pasar todo esto por un malentendido, ella le responde con otro beso. Seguido de esto, le agradece, porque hasta hace poco sentía que su mundo se estaba derrumbando. En el carro, ella le pregunta si ya se enamoró, pero no lo deja responder. Al poco tiempo, llegan a su casa, en donde le prepara algo de comer, dejándolo un poco sorprendido, aunque le aclara que no debe preocuparse, porque no se quedará, o tal vez sí. Esta oportunidad, la aprovecha Ji-eun, para cocinarle algo, que ya le había preparado en su infancia, esperando que él lograra recordarlo. Y digamos que medio lo hizo, porque sí se le hizo familiar el sabor, pero nada más. A todas estas, Do-young estaba lidiando con Cho-won, quien debería le regresar todo lo que él le hizo, desde no besarla, hasta decirle que no pueden estar juntos, y mejor se va sola a su casa. Regresando con los protas, Ji-eun encontró un pétalo de Sakura, el cual él había guardado, cuando fueron al cementerio, así que va a abrazarlo, y él le dice que sí le gusta, pero necesita un poco de tiempo, y justo en ese momento, ella nota que está recibiendo, una llamada de su hermano, entonces bastante enojada va a verlo, para saber qué es lo que está pasando, enterándose de que él sabe, que lo intentaron eliminar en ese accidente. A la mañana siguiente, él le cuenta esto a Do-young, además de decirle que fue una persona de la empresa, lo que los deja bastante pensativos, y cuando se enteran de todo lo que está pasando, el padre de Seo-ha va a regañarlo por esto, ya que tiene que convencerlo, de que se ponga a trabajar en el hotel, en lugar de estar perdiendo el tiempo, dándonos una revelación muy importante, y es que él se hizo cargo, luego de que su padre muriera, y lo metió en la misma escuela de Seo-ha, para que lo estuviese vigilando, desde que eran pequeños. Más tarde, Ji-eun tiene una conversación con Son-min, quien le revela que también recuerda todas sus vidas, y esta es su número 23. Esta conversación se dio, porque ella le contó que vio las campanas de Chamán, que estaban en su habitación, entonces él le dice que para saber, por qué le está pasando todo esto, debe recordar su primera vida, y para esto necesita las campanas. Lo curioso es que como solo la sostiene un momento, tan solo ve un pequeño recuerdo, de lo que podría haber sido su muerte. Lo que sigue después, te lo contaré rápido para ir a lo importante. Jo-eun se va de compras con su hermana, y en el trabajo, Do-young le dice que sí le gusta, aunque no saldrá con ella, y la razón tampoco se la dice, al menos no por ahora. Lo siguiente es que Do-young, gracias a unas cosas que ella le dice, comienza a creer que Ji-eun sí es Joo-won, y acepta guardarle el secreto. Ahora sí, continuando con lo principal, en un pasillo, ella se encuentra con Han-na, quien le revela que es nada más y nada menos, que la madre de Seo-ha. Lamentablemente, esto queda ahí por un momento, ya que ella ve que Seo-ha se está yendo algo apurado, y decide seguirlo, llegando de esta manera, hasta la oficina del prestamista, quien le sigue dando largas, para decirle quién ordenó el trabajo. Lo bueno de esto, es que gracias a eso, nos enteramos que Seo-ha, no quiere revivir el pasado, tan solo quiere hacer justicia, en nombre de Do-young, Cho-won, y demás familiares, que perdieron a un ser querido ese día. Unas palabras, que dejan bastante contenta a Ji-eun, ya que pensaba, que él seguía aferrado a ese pasado. Aclarando esto, van al nuevo punto de encuentro, en donde le dice, que la espere, porque podría ser muy peligroso. Lo extraño aquí, es que a medida que se alejaba, los recuerdos de su primera vida, le iban llegando, porque él era quien llevaba esa espada, y las campanas de Cham-man. Con esto en mente, decidió seguirlo, y menos mal que lo hizo, porque en ese lugar, se encontró con el cuerpo del prestamista, y como él se percató, que habían más personas ahí, trató de atraparlas, lo que no resultó muy bien que digamos, ya que aparte de que se lograron escapar, se quedó sin la información, que el prestamista le iba a dar. Bueno, más o menos, porque su asistente, se quedó con el maletín, el cual tiene toda la información, además de que no sé en qué momento pasó esto, pero Ji-eun, habló con el padre de Seo-ha, y al parecer, ella también lo está informando, de los movimientos que hace su hijo, lo que la dejó bastante sorprendida, en una reunión, fue que él no mostrará interés, en investigar sobre quién fue el culpable del accidente, ya que eso sería una norma general, de cualquier padre. En la noche, le cuenta a Ming-hin, sobre sus nuevos recuerdos, por lo que le pide, que la deje tocar las campanas otra vez, haciéndola ver, cuando llevaba una vida más tranquila, junto a su primer amor, quien parece ser es Seo-ha, y dije parece, porque la verdad es que ese recuerdo estaba incompleto, ya que luego de confirmar esto, según ella, decidió no volver a tocar las campanas, o sea que se quedó sin ver, que en realidad se trataba de Ming-hi. A todas estas, Seo-ha estaba recibiendo las pruebas, que dejó el cobrador, y ahí había un contrato, que pagó por manejar el camión ese día, el único detalle de todo esto, es que el contrato estaba a nombre del padre de Ji-eun, lo bueno es que ella en una ocasión, le dijo que dejó a su familia, desde que era muy niña, porque a veces tus familiares, pueden ser tus peores enemigos en un futuro, y es mejor apartarse de ellos, cuando se está a tiempo, y lo que termina de eliminar cualquier duda sobre ella, es que justo lo llama, para decirle que qué pensaría, si su destino es estar juntos, como hace mil años, subiéndole el ánimo, con uno de sus ejemplos descabellados, que siempre le da. A la mañana siguiente, lo nota un poco raro, pero no tiene tiempo para eso, porque su padre fue a buscarla a su trabajo, armando todo un escándalo, debido a que quiere quedarse en ese hotel, y no la deja con más opción, que tener que sacarlo con sus propias manos del lobby, todo esto lo vio Ceoa, quien sintiendo un poco de pena, por la dura vida que ella debió tener, le pide que salgan, porque esta noche será él quien cocine. En la tarde luego de la comida, ella va por ahí para dejarle un regalo, y se encuentra con la maleta, en donde está su hoja de vida, o currículum, no sé cómo le digan en tu país, junto con el contrato que tiene la firma de su padre. Esta información le hace dar sentido, sobre unas palabras que él le había dicho, sobre olvidar a sus familias, y concentrarse en el futuro de ellos dos. Más tarde va a enfrentar a su padre, y para hacer corto el cuento, él acepta todo lo que pasó, aclarándole dos cosas, primero que lo hizo para saldar una deuda bastante grande que tenía, y segundo que el trato era por un choque simple, ya que tan solo querían asustar a la persona, pero justo en ese momento, los frenos no le funcionaron. Regresando con Ceoa, quien luego de pensarlo bastante, decidió quemar todas las pruebas, para no afectar a su nuevo amor, y mientras lo hacía, cayó un cassette que contenía la grabación, de lo que pasó ese día, y ahí descubre que la persona que hizo esta solicitud, realmente fue su tío. Esto estaba pasando al mismo tiempo, que Hanan le dijo a Ji Eun, que posiblemente la persona que ordenó esto, fue la señora Yang, seguramente para que su hijo heredara todo su emporio. Una idea no tan descabellada, pero igual no era así, porque como lo habíamos visto hace unos segundos, el verdadero responsable de todo esto, fue el tío de Ceoa. Imaginando que le está bastante mal por esta noticia, sale corriendo para tratar de verlo y consolarlo, y como nada de lo que le decía estaba funcionando, no le quedó más opción que decirle la verdad. Entonces comenzó a tocar en su piano, una canción que ella compuso en su vida número 8, la cual se le había enseñado en su vida anterior. Como era de esperarse, Ceoa no le cree, a pesar de que le dicen muchas cosas, como el cuento que una vez le enseñó, de una bruja que era inmortal, y soñaba con encontrar el amor verdadero. Y ya que se lo menciona, le dice que en ese cuento, escondió el llavero del joyero que le regaló en su cumpleaños. Antes de marcharse, le entrega una nota, y le dice que la lea solo cuando vea lo que está dentro del cofre. Esto la verdad me sorprendió un poquito, porque muchas personas le creyeron por menos, pero bueno, ¿qué se le hace? Un poco de drama no está de más. Esto la deja bastante triste, así que va con su hermana para desahogarse, y le cuenta que Ceoa podría alejarse de ella. Después de todo, no es la primera vez que le pasa, sin mencionar que por su culpa, no volvió a tener un feliz cumpleaños. Lo único bueno es que al menos en esta vida, puede compartir con alguien, su verdadero ser. Ceoa por su parte, estaba recordando ciertas cosas que lo hacen dudar. Y ya que estamos con él, te cuento que la señora Yankee y su padre, estaban lidiando con que él estaba bastante cerca, de saber la verdad. Y su tío tal vez en un ataque de culpa, pueda decirle a Ceoa, a lo que en realidad pasó. De regreso a casa, Ji Eun se encontró con las campanas del chamán, pero esta vez no las toca, y espera que regrese Ming Yi, para decirle que no le importa saber más, sobre su primera vida, porque todo ha cambiado, y ahora quiere concentrarse en la que está viviendo, dejando al pobre un poco dolido. Durante la noche, él hace sonar las campanas, para al menos hacerle soñar con él, y ver que también hace parte de su pasado. A la mañana siguiente, Zeo va por la llave, y antes de que pueda abrir la caja, llegó su tío, quien lo saluda como siempre. El detalle es que por su indiferencia, nota que hay algo diferente con él. Lo peor de todo, son las palabras que su tío utiliza, porque piensa que él puede estar enfermo, y le dice que de tanto haber cuidado a su madre, sabe mucho sobre medicina, y puede cuidarlo si lo llega a necesitar. En esas llegó su padre, y aunque no pasa gran cosa, lo poco que se dicen, le hace entender a su tío, que él ya sabe o sospecha, lo que ocurrió en su accidente. Como no todo es sobre ellos, te contaré que Cho Won, llegó a defender a Do Young de un borracho. Obviamente no se imaginaba que este era su hermano, y esta pequeña confusión, le hizo entender que en serio lo ama, por lo que decidió acabar con todas sus ilusiones, diciéndole de una vez, que a pesar de que se gusten mutuamente, no todos los amores están destinados a realizarse, y lo mejor es que acaben con esto de una vez, dejando a la pobre de Cho Won con el corazón roto. Regresando con Seo, a él por fin logró abrir la caja, y ahí se encontró con un cuento que escribió Joo Won, en donde relataba un poco de todas sus vidas, y lo más importante, es que cada vez debía cargar con un peso más grande por sí sola, al menos así era hasta que lo conoció, y pudo contarle su verdadera historia. Es por eso que antes de irse, deseó no olvidar todo lo que había pasado en su vida número 18, sino que al contrario deseaba recordarlo, porque quería buscarlo en su próxima vida, y en la nota complementaba el cuento, relatando lo que había pasado en su vida 19, además de que decía que se vieran en el carrusel, que está en el parque de diversiones, y cuando llegó al lugar y apenas la vio, comenzó a entender sus actitudes, las cuales concordaban con todo lo que ella le había prometido, que harían en su vida anterior. Luego de unas cuantas palabras de amor, se puede decir que ahora sí oficialmente están en una relación. A la mañana siguiente, Hannah la llama para pedirle un favor, y es que vaya con la señora Yang, para decirle que lamenta que no haya logrado mucho, seduciendo a su esposo y adueñándose de su hotel, pero a pesar de todo eso, nunca debió meterse con su hijo, y tal vez si se arrepiente, la pueda perdonar. Aquí debo aclarar que ella lleva varios días molestándola, con ciertas cosas que solo las dos sabían, y pues con esto terminó de convencerla, de que no pudo descansar en paz por su culpa. Seguido de esto, se despide diciéndole que estará ocupada en otras cosas, porque la gente como ella, o sea personas que reencarnan, deben crear nuevos vínculos en cada vida, algo que Yeun comprenderá a su tiempo. Por otro lado, Seoa estaba enfrentando a su tío, quien le dijo que todo se trató de un error, porque él no sabía que estaba en ese carro, dándole a entender que a quien quería eliminar era a su padre, esto porque estaba cansado de ver, como descuidaba a su esposa para concentrarse en la empresa, y lo peor de todo, era ver como la señora Yang estaba tras él, debido a que él estaba enamorado de ella, bueno aún lo está, esto igual no es motivo ni justificación, para hacer algo como eso, así que le advierte que se entregue, para que reciba una pena reducida, o él terminará entregándolo a la policía, y pues termina entregándose él solo, haciendo justicia de esta manera, para las personas que perdieron a sus familiares. En la noche, Yeun invita a Seoa a una cita, porque quiere visitar con él, el puente en donde se vieron en su primera vida, sin imaginarse que Ming-hi, haría sonar las campanas justo en ese momento, activándole un poco más de sus recuerdos, ya que en ese momento en que se vieron en el puente, los dos murieron. Ella logró manejar la situación, y disimuló todo, diciéndole que tan solo se había ahogado, como ya estaba bastante tarde, van a un hotel, donde Seoa no puede disimular lo nervioso que está, una situación que le parece bastante tierna, y aprovecha para intimidarlo un poco más, diciéndole cosas como que se pueden bañar juntos, o que tan solo necesitan una habitación para dormir. Mientras ellos hablan de ciertas cosas, Do Jong estaba pensando en Chou Won, porque desde que la conoció, le había gustado, ya que era una mujer muy independiente. Regresando con Yeun, ella continúa con los sueños de su primera vida, y esta vez logra escuchar que esa persona, se llama Han Ya, y es el maestro de un santuario. Como no puede dormir, va a ver que tal está Seoa, quien también estaba despierto, esperándola. A la mañana siguiente, aprovechan para hacer un recorrido, en ciertos lugares, en donde ella estuvo, en varias de sus anteriores vidas. Al terminar la cita, les llega una mala noticia, porque le dicen a Yeun, que su sobrina está en el hospital. Allí se entera que lleva un tiempo enferma, y aunque no pasa nada, Minghi reconoce a Seoa. Mientras la cuida, recuerda los buenos momentos, que tuvieron en su infancia, y le pide perdón, por haberla descuidado en esta vida, ya que estuvo pensando en otras cosas, y dejó de dedicarle tiempo. Seoa en la noche la llama, para darle su apoyo. Después de todo, sabe lo que se siente, tener un familiar enfermo, y no poder hacer nada para ayudarlo. Eso al mismo tiempo, que recibió una caja, en donde habían unos cuadernos contables, que demostraban todo el dinero, que estaba sacando la señora Yang, durante estos años, manejando el hotel, y obviamente lo utiliza, para decirle que la denunciara, no solo con la policía, porque también le hizo ver a su padre, la clase de persona que tenía a su lado. Haciendo que él mismo, luego de esa reunión, la despidiera del hotel, y le avisara a la policía, quienes la estaban esperando en el lobby, para arrestarla. Si te estás preguntando, de dónde sacó esta información, pues se la dio a su madre, y ya que hablamos de ella, te cuento que en una reunión, que tuvo con Minhee, nos enteramos que lo que tiene a Aekyung, es por culpa de su tío, ya que según los médicos, no encuentran su enfermedad, para comenzar un tratamiento. Continuando con ella, aprovecha un pequeño momento que tiene, para despedirse de Seoa, dándole un abrazo, y entregándole un llavero, en forma de tortuga. Eso porque él una vez le dijo, que en su vida pasada, fue una tortuga, y por eso es que le gusta tanto el agua. Do Jong lamentablemente, sufrió una nueva humillación, por parte de Jin Seok, ya que esta vez, fue a recoger una invitación de boda, para Seoa, quien estaba ocupado, y como él siempre está con sus amigos adinerados, comienza a insinuar ciertas cosas, y lo peor de todo, es que Cho Won estaba ahí, así que trató de defenderlo, empeorando las cosas, porque Ji Seok, dice que él siempre ha tenido, buen ojo para la gente con dinero, primero Seoa, y ahora con ella, lo que nos revela, que él por eso, no acepta salir con ella, ya que cuando los ven juntos, tan solo ven a un hombre, que se está aprovechando, de una mujer, para sacarle dinero, y él no toleraría, que ella tuviera que escuchar, esa clase de críticas. Regresando con Ji Eun, ella fue a la casa, para darle la noticia a Ming Hee, de que van a cerrar el restaurante, así que debe buscar otro lugar, para trabajar y vivir, y como él se siente un poco mal, por lo que le está pasando, le dice que lo que tiene su sobrina, es por su culpa, ya que al querer conectar con gente, de sus vidas pasadas, ellos son los que pagan las consecuencias, por estos actos, al ser seres comunes y corrientes, esto claro, solo aplica para familiares, o relaciones de pareja, si son enemigos, está bien un contacto breve, para saldar algunas cuentas pendientes, la cosa es que ella no le cree esta explicación, pero como él sigue insistiéndole, en que conectó literalmente, con toda su vida anterior, el daño comenzó a ser cada vez más grave, y la única forma de que entienda, lo que está pasando, es que recuerde su primera vida, algo que decide hacer, después de que él le sigue insistiendo. Para evitar confusiones, no cambiaré los nombres de esta visión, en su primera vida, ella vivía junto con su hermana, Chowon, quien tenía una enfermedad desconocida, en esa época, y como el curandero hizo todo lo que pudo, investigó y descubrió, que había una forma de salvarla, la cual era bastante difícil de conseguir, y no se refiere a temas de dinero, si te estás preguntando, qué es, deja de ser impaciente, y ya te cuento, pero antes debo mencionarte, que ella trabajaba para el sacerdote, quien estaba preparando todo, para hacer un ritual, y atraer la lluvia, ya que estaban pasando, por una sequía extrema, que estaba acabando con todos ellos, y justo lo que podía salvar a su hermana, eran esas campanas de chamán, porque son muy poderosas, y sabiendo las consecuencias, que esto podrían traerle a todos, tomó la decisión de salvar a su hermana, como era lógico, fueron tras ellas, porque es más importante, el bien común, que salvar solo a una persona, que de por sí, ya estaba enferma, así que para evitar, que hicieran esto de nuevo, se o a como guardián, atacó a Cho Won, dejando a Ji Eun, con un odio hacia él, como único motivo, para seguir viviendo, esto tristemente, coincide con una visita, que él estaba haciendo, y al verla en ese estado de trance, decidió ayudarla, con tan mala suerte, que cuando despertó, comenzó a atacarlo, en medio del shock, despertó y le dijo, que había recordado, lo que pasó en su primera vida, y como él está tratando, de tranquilizarla, lo único que ella hace, es pedirle que se vaya, porque quiere estar sola, estando afuera, recibe una llamada, de Min Kim, quien le dice que se vean, ya estando juntos, le revela, que él también recuerda, sus vidas pasadas, y estuvo en la primera vida, de Ji Eun, al igual que él, y como se va, le dice que no entiende bien, lo que está pasando, pero hará lo que sea, para ayudarla, él explica, que las cosas, no son tan simples, como suenan, porque en cada vida, siempre hay un mal recuerdo, al final, le pide que lo ayude, para convencer a Ji Eun, de que vuelva a ser, una persona ordinaria, regresando con ella, estaba recordando, lo que le dijo Min Ki, sobre que las personas, del pasado, son las que sufren, cuando ellas se acercan, ya que cuando visitó, a su sobrina, en el hospital, por primera vez, ella le dijo, Ji Eun y no Tio, además de que también, le dijo, que se sentía muy feliz, de haber podido criar, a una buena mujer, en su casa, Seo A lee el libro, que ella le dejó, y cae en cuenta, de que nunca pensó, en que podría estar mal, debido a que siempre, la veía sonriendo, y ahora aparte, de estar preocupado, por ella, debe lidiar con el escándalo, que se destapó, cuando su tío, se entregó, y eso no es todo, porque también descubrió, que su padre, en medio de todo, es buena persona, porque decidió ocultar, todo esto, para no ponerlo, en peligro a él, y esa es la razón, de por qué lo envió a Alemania, ya que quería protegerlo, además de que, él se había disculpado, de rodillas, con la madre, de Ju Won, de hecho, ella misma, fue quien se lo dijo, y digamos, que Se Ho A, entendió todo lo que hizo su padre, pero de igual forma, estuvo mal, ya que los dos, quedaron con heridas, que no van a sanar, y es que a todas estas, su padre, fue chantajeado, por la señora Yang, quien se enteró, porque su tío, le contó, recuerda, que él estaba enamorado, de ella, en el hospital, se encuentra, con Min Jin, quien le vuelve a decir, que debe recordar todo, si quiere salvar a Aekyun, porque la visión que tuvo, estaba incompleta, ya que para terminar con esta vida, debe acabar con la persona, que la condenó a recordar eternamente, y tiene bastante suerte, porque es muy difícil, reencontrarse con alguien, teniendo la misma apariencia física, y esto, al parecer a ella, tan solo le tomó mil años, a la mañana siguiente, luego de darle de comer a su sobrina, y compartir con ella, un muy buen rato en el hospital, se ve con su hermana, en un museo, en donde le dice, que muchas veces, los destinos de las personas, siempre es estar juntos, sin importar el tiempo, que eso vuelva a tomar, a lo que Cho Wong responde, diciéndole que seguramente, también hay personas, que están destinadas, a nunca estar juntas, haciéndole a medio pensar, en lo que pasó, con COA hace mil años, como ahora, debe ocuparse de lo suyo, llamando a Do Young, para decirle, que cuide a COA, por un tiempo, además de pedirle, que no vuelva a rechazar, a su hermana, ya que lo mejor, que puede hacer en estos casos, es abrir su corazón, ya que hay amores, que son difíciles de encontrar, una idea, que COA también comparte, como COA, se convirtió, en una persona, bastante impaciente, al igual que ella, va a buscarla al hospital, para decirle, que está bien, lo que vaya a hacer, porque él apoyará, sea cual sea, la decisión que tome, porque le dijo, que necesitaba recordar, su primera vida, para olvidar el resto, y comenzar a vivir bien, con las personas, que ama, como te había dicho, él estaba dispuesto a ayudarla, así que fueron a su casa, para comenzar a utilizar las campanas, y recordar todo lo que había pasado, y es que ella en realidad, no quería vengarse de COA, de hecho, él la defendió hasta el último momento, porque digamos, que se gustaban, debido a la buena persona, que él era en ese entonces, y si no quería vengarse de él, ¿de quién? bueno pues, ya te digo, se quería vengar, de nada más y nada menos, que Ming-hi, a quien antes de morir, le juró que recordaría, este dolor, hasta poder vengarse, sin importar el tiempo, que esto le tomara, de esta manera, fue que los dos, se condenaron, a recordarse eternamente, al reaccionar, se siente bastante feliz, porque COA, no tiene nada que ver, con lo que le pasó, sin mencionar, que su amor, prácticamente ha existido, desde hace mil años, y la mejor parte de esto, es que él le dice, que no entiende nada, pero está muy feliz, de que todo está bien, porque imaginó, que cosas raras, como estas, pasarían, cuando decidió enamorarse, de alguien como ella, continuando con el romance, Cho Won, estaba pensando, en despedirse de Do Young, y antes de enviarle, un mensaje, él apareció, para darle una sombrilla, como el día, que se conocieron, y a pesar de que, él continuaba, algo indiferente, le confiesa, que fue a buscarla, para decirle otra vez, lo del que dirán, o sea, de que alguien pobre, enamoró a una mujer, con mucho dinero, a lo que ella responde, diciéndole, que la opinión de la gente, es lo que menos le importa, siempre y cuando, ellos dos, estén juntos, y sepan lo que es real, así que, oficialmente, ellos dos, están en una relación, y aún, como ya sabe, de quien tiene que vengarse, va a buscar a, Min-hi, sorprendentemente, luego de decirle, que ya recuerda todo, le dice, que no importa, si lo hubiera hecho, se o a, porque pasó hace mil años, y ahora, tan solo quiere concentrarse, en la vida, que está viviendo, esto lo deja, bastante mal, porque él quería, que cumpliera, con su venganza, debido a que, el ritual, que él hizo, no funcionó, y muchas personas, murieron, gracias a eso, y todo este tiempo, ha estado cargando, con esa culpa, a fin de cuentas, como ella misma, fue quien se condenó, tal vez sola, pueda revertirlo, el único detalle, es que ahora, que recordó, todas sus vidas pasadas, hará que con el tiempo, comience a olvidar, a todas las personas, que ha conocido, o sea, a su sobrina, su hermana, y a COA, tal como le pasó a Hanna, que ahora vive, una vida normal, y esto lo puede confirmar, porque en los pasillos, de la universidad, se la encuentra, y no la reconoce, COA fue a visitar a su tío, para decirle, que debió consolar a su padre, el día que su madre murió, y no que fuese el revés, así tal vez, las cosas, no habrían terminado, como ahora están, pero ya nada, se puede remediar, y lo último que le dice, es que ahora, tiene la esperanza, de ser feliz, y quería decírselo, para que al menos, esté un poco más tranquilo, hasta que cumpla su condena, como también llevó a Do Young, de cierta forma, esto los unió, mucho más, Yeun se quedó pensando, en lo que le dijo, Min Ki, porque ahora, debe utilizar las campanas, para decir cuatro palabras, las cuales la librarán, de sus recuerdos, y esto de paso, salvaría a su sobrina, pero como le dijo, al mismo tiempo, haría que olvidara, a todos los que conoce, entonces, la decisión, está ya tomada, solo que antes, va a resolver, algunas cosas, en su trabajo, visita a Eekyung, para decirle, que la salvará, y ahí de paso, se entera, que Do Young, está saliendo, con su hermana, Seba, luego de acompañarla, dejar a su sobrina, en la cirugía, va a ver a Min Ki, quien le explica, todo lo que está pasando, con ella, por lo que al salir, va a verla, y le toma la mano, para salir corriendo, de ahí, recordándole, que lo mejor, en estos casos, es correr, hasta que la pena, se vaya, al final, termina jugando, baloncesto, y recordando, todo lo que han pasado, cuando terminan, Seo A le dice, que sabe lo que hará, y está bien, porque de igual forma, le parecía muy injusto, que ella lo recordara, y él no, así que ahora, al menos, podrán estar a mano, y sin importarle, lo que pase, esta vez, él irá con ella, después de todo, confía en que tiene, muy buen gusto, para los hombres, y digamos, que le da un regalo, para que todo, sea más fácil, luego, Yeun se reúne, con Chowon, quien también, le da un regalo, de despedida, aunque ella, no le menciona, que sabe lo que va a pasar, y como no han comido, deciden visitar a su madre, compartiendo, una última vez, como la familia, que son, al rato, da un paseo, por la casa, y se encuentra, con su habitación, tal y como la dejó, y a lo que le pregunta, a su madre, la razón de por qué, sigue limpiando, este lugar, ella le explica, que lo hace, porque siente, que su hija, algún día regresará, y no quiere, que piense, que la ha olvidado, como se pone, un poco sentimental, y ve que su madre, está triste, le da un abrazo, como hace tanto, lo quería hacer, a la mañana siguiente, va al puente, y utiliza las campanas, recordándose a sí misma, en su primera vida, y se dice, que ahora vive, muy feliz, y dejará todo atrás, para comenzar de nuevo, con cuatro, simples palabras, lo que por una última vez, le hace recordar, todas sus vidas, tiempo después, vemos a Do Young, saliendo con Cho Won, y digamos, que casualmente, se encuentran, en una tienda, con Ji Eun, y por unas recomendaciones, unos cuantos chistes, y un momento, bastante fugaz, deciden intercambiar, tarjetas, para verse, otra vez, al salir, va a comer, al restaurante, que Cho Won, le recomendó, si es el mismo, de Aekyun, donde se sorprende, porque la comida, es muy deliciosa, y se cruza con Seo A, quien le entrega, unas servilletas, y se despide, diciéndole, que espera verla, pronto, otra vez, cuando le sirven la comida, se sorprende, aún más, porque es igual, a su receta, entonces, Aekyung, en broma, le dice, que no lo diga, en voz alta, porque podrían pensar, que ella, se la enseñó, y como su actitud, es bastante buena, le dice, que ha conseguido, una clienta habitual, dejándola, muy feliz, al día siguiente, va al hotel, y mientras miraba la piscina, llegó Seo A, preguntándole, que si hay algo, debajo del agua, tal cual, como ella, se lo preguntó, en dos ocasiones, ahora si, él se presenta, como el director, de la empresa, en donde ella trabaja, y le dice, que la citó, para reubicarla, en el área de marketing, del hotel, una idea, que no le suena bastante, porque ella es ingeniera, así que, para convencerla, le dice, que salgan, ya que eso, podría hacerla, cambiar de opinión, las mismas palabras, que ella le dijo, en su entrevista, de trabajo, como la dejó, bastante sorprendida, le dice, que a partir de ahora, la invitará a salir, en tres ocasiones, y si lo llega a rechazar, en las tres ocasiones, simplemente, se alejará de ella, y decide iniciar, de inmediato, con la primera invitación, porque ahora, que la encontró, no quiere dejar pasar, el tiempo, dándonos, un grandioso final, ahora, lo que voy a decir, no quiere decir, que no me gustó, pero me quedaron, algunas dudas, como que está bien, que ella, haya olvidado todo, pero entonces, no recuerda, que hizo, luego de que se escapó, de su casa, o como fue, que regresó, al área de ingeniería, si ya estaba trabajando, en el hotel, y la pregunta, más importante, en qué momento, dejó de vivir, con su sobrina, porque no es como, que viviera sola, desde antes, en lo personal, creo que hubiera sido mejor, que ella siguiera, con su vida, tal cual, pero los tratara, a todos, con bastante respeto, como si fueran personas, que hasta ahora, está conociendo, pero bueno, eso no le quita, que el drama, fue bastante bueno, y si quieres más, sobre este, puedes leer, el webtoon, que tiene el mismo nombre, tal vez, ahí expliquen, qué pasó, después de este final, de esta manera, termina este grandioso drama, sin más que decir, se despide Popoki, recordándote, que te suscribas, para que no te pierdas, del siguiente vídeo, hasta la próxima.